En la próxima emisión de Saber Noticias les tendremos un especial desde el Colegio Carmen Teresiano de Cúcuta, un plan teleeducativo que le apuesta a la investigación, a la ciencia y a las competencias afectivas. Los esperamos este sábado a partir de las 9 de la mañana por el Canal Tro y el domingo a las 10 de la mañana por el Canal Sun. Saber Noticias, porque la educación también es noticia.